Comprado con sangre Por Cristo con gozo al cielo yo voy Librado por gracia infinita Yo sé que su Hijo yo soy Lo sé, lo sé Comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo voy Soy libre de pena y culpa Su gozo Él me hace sentir Él llena de gracia mi alma Con Él es tan dulce vivir Lo sé, lo sé Comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo voy En Cristo yo siempre medito Y nunca le puedo olvidar Callar sus favores no quiero Voy siempre a Jesús al amor Lo sé, lo sé Comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo voy Seguro sé que la belleza Del gran Rey yo voy a mirar Ahora me guarda y me guía Y siempre me gusta Y siempre me quiere ayudar Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Comprado con sangre yo soy Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Con Cristo al cielo yo voy Yo sé lo sé Yo sé que me espera Corona La cual a los fieles dará Jesús salvador en el cielo Mi alma con él estará Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Gracias por ver el video.